¿Qué tal? Buenas tardes, estamos aquí en las instalaciones de Grupo Climeba y empezamos un poquito tarde ya que tuvimos unos pequeños problemas con el micro, con internet, perdón. Bueno, el tema de hoy es acné y diabetes, encontrando que si es un problema estético o un problema metabólico. Ahorita vamos a empezar a hablar un poquito de acné. Aquí tenemos, el día de hoy se encuentra aquí el doctor Andrés Manrique y el doctor Yoshio Tomita. Empezamos. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas y todos mis hermanos que nos escuchan a aquel lado de sus casas? Sean bienvenidos a este programa de Grupo Climeba. Y miren, el tema de hoy, como lo dice la doctora Marta, va a ser sobre diabetes y, perdón, acné y diabetes. La pregunta realmente de este tema es, ¿será que el acné es un problema realmente estético o es un problema clínico que nos demuestra o es un indicador clínico de que hay un problema metabólico en el fondo de nuestro cuerpo, ¿verdad? O en el cuerpo del paciente. Y bueno, algo que me gustaría comentarles, sobre todo al empezar, ¿qué es el acné? Fíjense muy bien, el acné es una enfermedad inflamatoria que afecta el folículo pilosebáceo y muchas veces una de las principales causas es por infecciones bacterianas. Una de las bacterias que más afecta es el propionibacterionacnes, el corinebacterionacnes, esta fórmula, son bacterias que se encuentran en la flora de la piel, pero uno se pregunta, ¿qué ocasiona que esas bacterias induzcan una inflamación en la glándula y que se encadene en el acné? Esto es algo muy importante, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y fíjense, unas estadísticas, doctor Andrés, doctora Marta, estaba checando las estadísticas de México, de uno de los hospitales que más renombre tiene en atención dermatológica, y se menciona esas estadísticas que el acné ocupa el segundo lugar de las 14 enfermedades dermatológicas más frecuentes, el acné, el segundo lugar de las más frecuentes. Había un artículo donde yo encontré que era actualmente la principal, pero vaya, a mí no traje ese dato, pero sí, en efecto, es lo más importante. Sí, es de la más común, de la más frecuente, y sobre todo del efecto que ocasiona, tanto en lo personal, en lo emocional y en la psicología del paciente, ¿no? Que muchas veces puede llegar a ocasionar problemas de relacionarse con la gente por las manchas, por las lesiones en la piel, o incluso, así es, incluso en las cicatrizaciones. Entonces, esto es un tema muy importante porque, no sé si ustedes han escuchado que dicen que el chocolate incrementa la salida de barritos y todo eso. Hoy en día, los estudios, no hay realmente algo que digamos, el comiendo chocolate, realmente nos van a salir granos, o comer alimentos altamente grasosos, realmente pueden desencadenar en ello. No, no hay un estudio que nos diga que realmente es contundente esto que acabo de mencionar. Sí, tienes toda razón, yo iba, perdón, la interrupción, he encontrado justamente lecturas donde los mitos, que dicen que son tres factores, que es el comer muchas grasas. Así es. Los alimentos muy grasosos, chocolate, y otra el estrés. Y el estrés, exacto. Normalmente manejan los vasos, tengo barritos por alguno de estos motivos, ¿no? Pero realmente es un mito. Así es. Entonces, queridos radioescuchas, este tema es muy importante porque yo les preguntaba al inicio, ¿será que es un problema estético nada más por un consumo de chocolate, por un consumo de grasas, o será que ese barrito que a lo mejor ahorita tú tienes ahí en la mejilla, ¿verdad? Puede ser por un problema metabólico que realmente dejando de comer chocolate y a veces dejando de comer grasas no se soluciona. Entonces, esta es la importancia de este programa, saber si ese acné el que tú tienes o el que tiene algún ser querido o algún conocido es un acné que puede predisponer a una diabetes o es simplemente un acné que puede ocasionar un cambio hormonal propios de la adolescencia. Yo me acuerdo muy bien en la universidad, mi maestro, que lo recuerdo con mucho cariño, el doctor Sanabria, uno de los grandes dermatólogos del Hospital General de México, él nos comentaba una vez en clase y nos decía, cuando alguien quiere hacer un piropo a una mujer, ¿verdad? Y le dice, es que tienes piel de quinceañera. Mi maestro decía, ya no sabemos si es una ofensa o si es un piropo, porque una piel de quinceañera normalmente es una piel que hoy en día ya tiene barritos, imperfecciones por los cambios hormonales. Y él nos comentaba muy graciosamente que eso puede ser no un piropo, sino puede ser una agresión, ¿verdad? Médicamente hablando. Ahora, fíjense muy bien, para entender que el acné puede ser un indicador de salud que tenga que ver con el desarrollo de diabetes, mis queridos radioescuchas, tenemos que entender tres niveles. Número uno, en ocasiones muchos chicos, muchas mujeres, adolescentes de cualquier edad pueden tener un acné que han ido con dermatólogos, les dan antisépticos, les dan jabones, les dan shampoo, les prescriben antibióticos, porque vemos ahorita que la gente causal es una bacteria, ¿verdad? Y resulta que el tratamiento en un periodo corto es muy efectivo, desaparecen las manchas, desaparecen las lesiones, pero viene un tiempo de semanas o meses y ¡pum! aparece nuevamente un brote. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, uno dirá, bueno, si es un problema hormonal, entonces el dermatólogo es muy importante dentro del tratamiento, pero también es importante vigilar con un ginecólogo por si es un cambio hormonal propio de la paciente, ¿verdad? O del paciente. Ahora, ¿qué pasa? Estamos hablando aquí que un adolescente de 14, 15, 16, 17 años que esté en un brote de acné, yo te creo, ve con el ginecólogo para que cheque las hormonas de este joven, de esta jovencita, y lo más probable es que nos va a decir que son propios de los cambios hormonales. Pero ahora, el acné, después de los 20, 25 años, tiene que ir desapareciendo totalmente. Pero, ¿qué pasa con esa gente que ya tiene 20, 25, 30 años, ¿verdad? Y sigue todavía teniendo acné. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con esa persona que realmente ya pasó su etapa de acné? Ahora ya no debe de tener. Entonces, es ahí, mis queridos radioescuchas, donde tenemos que tener mucho cuidado con los pacientes. Que cualquier barrito que nosotros podamos percibir en la gente que nos rodea, en la gente que amamos mucho, ese barrito puede ser un indicador de un problema metabólico. ¿Por qué? Porque ya por cuestiones hormonales y por edad, ya no lo deben de tener. Por eso, hacia adelante, me va a decir. Y es correcto. Fíjate que ahí, de hecho, se considera, si tenemos, como tú dices, el acné es de etapas adolescentes. Así es. Si lo encontramos en etapas avanzadas, arriba de los 30 años, o arriba de los 25, para ser más correcto el comentario, consideramos que entonces el acné ya es más bien una consecuencia metabólica. Exactamente. Fíjate que yo he encontrado bibliografía donde se considera que también el adolescente, puede ser también un problema metabólico. O sea, no necesariamente es una enfermedad del adolescente, sino que está asociada también a algo que denominamos resistencia a la insulina. Así es. Por comer mucho dulce, para tener malas dietas y malos hábitos. Pero estamos hablando que es un problema tanto de chicos y grandes. Así es. Entonces, fíjense muy bien, el problema del acné, cuando representa, mis queridos radioescuchas, un problema metabólico, tenemos que analizarlo a tres niveles en el cuerpo. Número uno, tenemos que checar, tenemos que revisar la piel, ver si realmente es un problema 100% dermatológico, ¿verdad? Por alguna bacteria, por algo, ¿verdad? Por algún medicamento, tal vez, que esté tomando la paciente y ¡pum!, le salió el acné. Pero estamos viendo que es un problema que se concreta a lo dermatológico, ¿verdad? Ahora, si la paciente no tiene ningún problema dermatológico, el segundo nivel es hablar de cuestiones hormonales. Checar los ovarios, checar problemas menstruales, checar niveles de hormonas, estrógenos, progesterona, incluso de las más importantes, testosterona, ¿verdad? Que es una hormona masculina que, acuérdense, queridos radioescuchas, nosotros como hombres tenemos hormonas femeninas en muy pequeña cantidad de nuestro cuerpo y las mujeres tienen hormonas masculinas en una cantidad muy pequeña. Entonces, las mujeres que llegan a tener acné secundario a un problema metabólico, no solo un problema estético, son mujeres que tienen un poco o bastante elevado la testosterona en su cuerpo y es por eso que la testosterona sobreestimula la glándula, sobreestimula incluso el crecimiento de vello, ¿verdad? Y eso condiciona a un problema ya no dermatológico nada más, sino ahora un problema ginecológico hormonal. Tiene que ver aquí la ayuda de un dermatólogo, tiene que ver aquí la ayuda de un ginecólogo, pero ahora viene otra pregunta. ¿Qué pasa cuando a esta paciente ya le dan hormonas, está bajo vigilancia médica, tiene un diagnóstico, como ahorita lo vamos a ver, tal vez de un síndrome de ovario poliquístico, pero resulta que no tiene mejoría en el acné? Entonces, quiere decir que hay que irnos a algo más profundo, a algo más metabólico, a algo más celular, que tiene que ver, como ahorita lo dijiste, Andrés, con la resistencia a la insulina y al estado de hiperinsulinismo. No sé si tú quisieras comentar algo al respecto de esto, mi bueno, Andrés. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, tal vez la interrogante aquí es, ¿qué es eso de resistencia? Así es. Nosotros sabíamos muy bien, o más bien, esto es informativo, y lo que queremos darles a entender es cómo trabaja el organismo. Hablamos de la insulina, pero antes es saber o conocer qué es la insulina. Es una hormona que se produce en el páncreas y que esta ayuda o facilita la entrada de glucosa a la célula. ¿Y qué es la glucosa? Pues bueno, esto simplemente es lo que nosotros conocemos vulgarmente como azúcares. Cualquier dulce, cualquier carbohidrato que nosotros ingerimos, este se convierte en glucosa en nuestro cuerpo, en la sangre, y la insulina lo que hace es ya tomar esa glucosa y llevarla a la célula. ¿Qué es resistencia en la insulina? Este término se refiere prácticamente a cuando la insulina no puede meter la glucosa a la sangre. O sea, le cuesta trabajo a la acción de la insulina poder introducir el azúcar a las células. Y esto en términos médicos se resiste a la insulina. ¿Qué pasa cuando esto se mantiene? Bueno, entonces denominamos un estado de hiperinsulinemia, porque el organismo, como no puede meter la glucosa a la célula, sigue produciendo más insulina, y esto se denomina hiperinsulinismo, y esto a su vez conlleva algo que se denomina dislipidemia, que es una alteración de las grasas en el organismo. Así es. Y esto, pues, como consecuencia, pues, puede llevar a algo que se... Síndrome metabólico. Al síndrome metabólico, puede conllevar a diabetes, o simplemente hipertensión, que son de las primeras. Bueno, es algún aspecto que quiero hacerlo muy general, no sé si haya quedado claro. Sí. Doctor Joshua, para que tú puedes... Sí, fíjense que yo, bueno, yo cuando estoy en la clínica, en Climeba, siempre procuro tener una hoja y un lápiz, y hacerle dibujitos a mis pacientes, a medida que sea totalmente comprensible este tema. Y siempre lo explico así, de esta manera, y disculpe, querido radioscucha, lo voy a hacer de una manera tan sencilla para que lo podamos entender. Imagínense que ustedes están dentro de su casa, y que en su casa, sus cuatro paredes, el techo, el piso, representa el interior de una célula. O sea, su casa es su célula, ¿verdad? Entonces, imagínense que ustedes quieran entrar. Entonces, necesitan de una llave para que puedan entrar a su casa. Esa llave le vamos a denominar insulina, y ustedes, como personas, van a hacer la glucosa. Entonces, ustedes, como glucosa, quieren entrar a la célula, quieren entrar a su casa, pero necesitan una llave que es la insulina. Entonces, en un proceso normal, yo llego a mi casa, ¿verdad? Su casa. Y entonces, saco la llave, y entro a la casa, y funciona de manera correcta dentro de mi casa. Pero, cuando en la manija, cuando en la chapa de la puerta, ya no hay aceite, está seco ahí por dentro, está ahí todo oxidado, por más insulina que yo intente, por más fuerza que yo intente o ponga para abrir esa chapa, nunca se va a abrir. Entonces, la glucosa, yo me voy a quedar fuera en la casa, la célula, la azúcar se va a quedar fuera de la célula. Entonces, a eso se le llama resistencia a la insulina. Cuando la insulina no puede, no puede o está imposibilitada, de meter la glucosa a la célula. Y esto trae como consecuencia de que, por señales internas, biológicas, el páncreas produzca 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces más insulina, ¿verdad? Es como cuando uno olvida la llave y le dice, a ver, papá, mamá, hermana, préstame tus llaves, porque esta de la que traigo no abre. Entonces, empezamos a traer más llaves para ver cuál es. Así pasa en el cuerpo. Empiezan a llegar más insulinas. ¿Para qué? Para intentar abrir esa puerta. Entonces, vemos que una cosa es la resistencia a la insulina, que es la incapacidad de la glucosa al entrar a la célula, pero otra cosa es el estado de la hiperinsulinemia, cuando ha venido más insulina para echar mano de este problema metabólico que le hemos estado hablando. Eso, mis queridos radioescuchas y queridos hermanos que nos oyen ahí en la radio, este problema es muy similar a lo que le pasa a un diabético. Es lo mismo, lo idéntico, igual que le pasa a un diabético. No funciona su insulina, la célula no abre la puerta y entonces la glucosa no entra. Entonces, con el tiempo, el paciente tiene glucosas de 150, 200, 300 y después vienen complicaciones tanto a corto o a largo plazo. Entonces, esto es resistencia a la insulina y es bien importante que lo entendamos porque a partir de esto van a entender cómo un acné puede ocasionar diabetes o cómo un acné, perdón, mejor dicho, es un indicador de que el paciente puede tener diabetes en ese momento. Ahora, esa cantidad excesiva de insulina, queridos radioescuchas, lo que va a traer como consecuencia es que va a sobreestimular el ovario y va a sobreestimular el tejido ovárico precisamente en las células que permiten la elevación de la testosterona. ¿Y qué creen? La paciente puede tener algo que se llama síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad, Marta? Claro, y bueno, este es un padecimiento que afecta a las menstruaciones. También está, bueno, puede haber también alteraciones metabólicas y como ya habíamos comentado, también problemas en la piel presentándose. Yo encontré que en una de cada 10 pacientes se puede presentar el síndrome ovario poliquístico y bueno, este tipo de padecimientos en cuestión de acné es un tipo de acné muy específico. Es en la parte inferior de la cara, es en la zona del escote y en la zona de la espalda, en la parte alta. Esa es como una forma clínica que nosotros como médicos podemos diagnosticar si se pudiera tratar de un acné tipo hormonal. Así es. Ajá, y bueno, y este tipo de padecimientos se puede detectar a través de un perfil hormonal ginecológico, a través de un ultrasonido para ver qué tipo de ovarios es lo que se está presentando en este padecimiento. Así es. Entonces, querido radio, escucha esta información que nos da la doctora Marta es muy importante. Yo les acabo de mencionar que el problema es a nivel celular, es algo microscópico, es algo que a veces ni en los estudios de sangre sale algo relevante, sale un indicador que hay algún problema. Hay veces que la persona está delgada, hay veces que la persona tiene la sangre limpia, pero tiene ese problema de resistencia a la insulina. Entonces, estas jovencitas de 15 a 20 y tanto de 20 a 30 deben de tener mucho cuidado porque si ese acné que tienen hay que ver si es realmente hormonal o es un problema metabólico. El metabólico es lo que yo les dije, un problema de resistencia a la insulina, que ocasiona un estado de hiperinsulinemia, que es lo mismo que tiene un paciente diabético. Entonces, vemos que esa jovencita, esa mujer joven adulta, ya tiene un riesgo de desarrollar diabetes. Ahora, una predisposición. Entonces, por ejemplo, en el caso de la impureinsulinemia, yo les comentaba que el ovario se sobreestimula por el exceso de insulina. Entonces, cuando el ovario se sobreestimula, permite un crecimiento de la testosterona. La testosterona, yo les dije al inicio. Exactamente, es una hormona masculina. Y lo que empieza, ¿saben qué empieza a hacer? Empieza a aparecer barba y bigote en la mujer. Empieza a aparecer exceso de vello en las piernas. Exceso de vello en lugares donde no deberían de tener, con un patrón masculino empiezan a tener. La distribución de grasa. La distribución de grasa, porque esas mujeres que tienen este problema, muchas veces tienen sobrepeso. Pero no hay que casarnos con esa idea siempre, porque realmente hay mujeres delgadas que tienen este problema. Entonces, pero lo más común es que haya sobrepeso. Número dos, número tres, ya vimos uno, crecimiento de vello. Número dos, que haya sobrepeso u obesidad. Número tres, que pueda haber acné, porque la misma testosterona sobreestimula el crecimiento de la glándula sebácea. Entonces, hay acné, ¿verdad? En etapas donde ya no debería de existir. Número cuatro, cinco, ya me perdí en los números. En el cuatro. En el cuatro, ¿verdad? Irregularidades menstruales, querido radioescucha, ¿verdad, mujer que nos escuchas? Irregularidades menstruales. Es que hoy sí menstrué antes de tiempo, después de tiempo, o de plano ya este mes no bajó, hasta el otro. Aguas, porque esto nos puede estar avisando de que hay un problema metabólico de trasfondo. Y, bueno, hay varios temas como, hay varios puntos que enseñar, pero uno para complementar es la infertilidad, ¿verdad? Todo este problema es de síndrome de ovario poliquístico, resistencia a la insulina, estado de hiperinsulinemia, que ya lo hemos estado enseñando, ocasiona infertilidad en un gran número de mujeres o de parejas que quieren buscar un bebé y no lo logran. Entonces, inmediatamente ellos cuando empiezan a buscar un tratamiento que les mejore la función metabólica del hígado, del páncreas, ¡pum! A veces nos dan la buena noticia que durante el tratamiento quedaron embarazados, ¿verdad? Entonces, esto es algo bien importante, querido radioescucha, que tú a la chica, a la joven que tienes ahí a tu lado, ¿cómo te diré? Pues, checa si ese barrito es un barrito propio de la edad por algún cambio hormonal. Pero ahora, yo les comentaba al inicio, ¿será realmente que el chocolate ocasiona el acné? ¿Será que el exceso de grasa ocasione el acné? Podemos decir que sí y no. Sí, porque realmente el chocolate, al tener un exceso de azúcar, remueve y altera terriblemente la condición metabólica del paciente, ¿sí? Ok, pero ahí no es solo el chocolate, sino cualquier tipo de dulce, ¿no? Y cualquier tipo de dulce, exactamente. Pero realmente no es que el chocolate se absorba y se vaya a la glándula y la obstruya, o sea, el chocolate no, sino lo que ocasiona el dulce, los carbohidratos, los azúcares simples, azúcares refinados, es que alteren todo el metabolismo, ¿verdad? A nivel celular, a nivel hepático, a nivel pancreático muscular, tejido adiposo. Y por lo tanto, alteran todo el fenómeno hormonal del paciente, ocasionando el acné. Entonces, ¿cuál es mi consejo para ustedes, queridos radioescuchas? Que realmente, si ustedes tienen un hijo o una hija que tiene acné entre los, bueno, en la edad hormonal, ¿verdad? Donde hay el pico hormonal, realmente uno puede sentirse muy confiado en decir, bueno, pues mi hijo está en la edad, seguro sus barritos son muy propios. Pero yo te recomendaría, como decía el doctor Andrés hace unos minutos, él comentaba que realmente a veces este tipo de problemas viene desde la juventud. Y hay artículos, hay evidencia científica que dicen que aún desde la concepción se viene teniendo este problema, se viene adaptando este problema en el metabolismo de ese pequeño, de ese bebé. Entonces, mi recomendación es, no tomen en poco, no tomen en cuenta poco el problema del acné en sus hijos, no tomen en cuenta, no tomen poco en cuenta el acné que puedan tener las mujeres entre 20, 30 años, incluso de 40 en adelante. Porque nos puede estar hablando de que ahí hay una diabetes que en cuestión de tiempo, meses, años, va a debutar de una manera fuerte, realmente. Así es. Y bueno, dejar claro también que ahorita estamos hablando del acné, que es un problema de piel. Así es. Pero así como el acné puede haber diversas enfermedades. Así es. Ya que la resistencia a la insulina, si fueron hablando de un problema metabólico, pues afecta a todas las células. Así es. Principalmente músculo, tejido graso, o adiposo, mejor dicho, el hígado. Pero vaya, en la piel, en este caso, es el tema de hoy, pero puede afectar cualquier... Cualquier órgano. Cualquier órgano. Así es. Como lo platicábamos las primeras veces con lo de la memoria metabólica, que realmente puede afectar cualquier célula. Realmente las células del ojo, de la retina del ojo, del páncreas, del hígado, del riñón, todas, ¿no? Entonces, querido radioescucha, sabemos que a veces necesitamos más tiempo, ¿verdad? Para compartir más sobre este tiempo de experiencia. Pero sí quiero que les quede claro, ese acné que pueda tener sus familiares, sus conocidos, puede ser un problema no nada más dermatológico, no solo es un problema ginecológico, sino tiene que ver con un problema metabólico. Y en el problema metabólico, un cambio en el estilo de vida, un cambio en la alimentación, en el ejercicio, algunas veces a través de uso de medicamentos y complementos, se mejora. Estas pacientes que tienen acné tienen un gran riesgo de desarrollar diabetes mellitus, pero si realmente hacen cambios en el estilo de vida, nunca de los nunca lo van a desarrollar. No, y otro hincapié, ahorita se habló del síndrome poliquístico, de ovario poliquístico, que es una afección de la mujer, pero lo mismo puede estar sucediendo con el hombre, ¿no? Así es, lo mismo. Afecta a todos por igual, todas edades, y pues nada más hay que tener mucho ojo con eso. Así es, y bueno, pues el día de hoy ya terminamos, vamos a dar ahorita el contacto para estar en contacto con ustedes a través de redes sociales. De favor, escríbanos en Grupo Climeba, en Facebook, ahí pónganos sus dudas en inbox o en el muro directamente de la página, para que nosotros podamos estar ahí al pendiente de todas sus dudas, comentarios. Andrés, si gustas dar tus datos para que te localicen también. Dejo mi WhatsApp, si quieren mandarme algún mensaje, algún comentario, y con mucho gusto les vamos a responder. Es el 5565444186. También si quieren hacernos una llamada, con todo gusto. Así es. Marta. Sí, muchas gracias por la atención. Y bueno, a mí me encuentran en Facebook y en Twitter como doctora.martamoscosa. Y bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, que tengan muy buena tarde y acuérdense que nos va a interesar escuchar sus preguntas o leer sus preguntas. Dios les bendiga y provecho a todos allá en casita. Buena tarde. Buena tarde, hasta luego. Buena tarde.